Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Jokimor, os tengo un juego corto de terror, August Night, ¿vale? Un juego que se supone que está hecho ya con el motor del Unreal Engine 5, está todo en épica, 2K, empieza tío, empieza directo el capullo. A ver qué tal está y qué tal se ve, vamos a ver las primeras jornadas de juego ya con el motor Unreal Engine 5, a ver si es cierto, y a ver si es cierto que tienen Unreal Engine 5. Aprovechado, no lo sé, el juego pesa 800 megas, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis probar también. No sé, y sí que es corto, sí que dura 7-8 minutos. 7-8 minutos, teléfono, teléfono. No, no es el mío. Dale, de momento no aprecio, bueno, mira, el tapete se ve de puta madre. ¿Puedo decir palabrotas? Un minuto de vídeo. Y bueno, no lo voy a monetizar. Yo no monetizo. ¡Ay, dale! No se me mueve, ahora. Tenía que haber dado al botón derecho. Aquí lo veo borroso. Como lo veo borroso gráficamente, esto es un PT. Estos juegos son iguales, tío. Es un PT, no, que sí, la textura de la foto, a ver si te pegas. Y está guapo. O sea, a ver, se ve que te caga la foto, ya voy. Mantengo presionada, hay una huella ahí, ¿o qué? Sí, ¿no? El tapetito está muy bien hecho. No, las fotos. Hago zoom con la E y con el botón derecho, no, con el botón izquierdo también hago zoom. Como si llevara una cámara que no llevo. Está lentísimo lo juego, tío. No me oigo a mí mismo hablar. ¿No? Hay otra huella ahí, ¿no? Tiene un filtro que no me mola. ¿Qué tengo que buscar las huellas? No sé qué tengo que hacer. Bueno, vuelvo para la oscuridad. ¿Qué puede pasar? Mira, ahora cambio esta, ¿ves? Está mascando un chicle. Llama. ¡Uy! Voy. ¿X? ¿Qué tengo que mirar por la mirilla? ¡Ah! ¿Qué? ¡Otra, otra vez! Vale. No hacer solo, ¿eh? Porque ahí no he pulsado absolutamente nada. ¿Y si dijo de pulsar? Vale. Ahora sí le tengo que dar. ¡Ah! Era muy... Creo que no me haya asustado. Llorando aquí. A ver, claro, no tiene mucha carga gráfica el juego. Lo que es la madera, lo que es el suelo, lo que es todo. ¿Está guapo? Sí, pero... No había visto esto... Con el... No sé, como teme en los juegos. Vale, va a ser un proyecto indie. ¡Ah! ¡Hostia! Le doy a la E. ¡Ah, vale! Que crea mi sombra. Vale, eh. Es que no sé cuándo funcionará y cuándo no. Ah, vale. ¿Qué estás haciendo? Dolosa. No, no, una mierda. ¿Para dónde, tío? ¿Se ha movido? ¿Habéis oído un paso? ¡Hostia, chaval! Lo que me ha costado llegar aquí. ¡Mi madre! ¡Eh! ¿Corre? No. Otra vez esa luz. Aquí no hay imagen como antes. Vuelvo a mirar. Nada. ¡Y si no he tocado! ¿Abro? Nada. Tengo que mirar ahí. Pero esta vez... Mira dos veces. ¿Qué ha hecho? Ahora sí que no sé. Mira, ahora hay luz aquí. ¡Eh! Hay que ir a loco. ¡Le mando a la tele! ¿Qué ha hecho esto, carrachines? ¡Qué asco! ¡Caquete! Tengo lo mando a la tele. Voy para la tele. Ups. ¡Hostia! Ya me rompí el ordenador del juego. ¿Veis? Es que no se puede jugar a estos juegos. ¡Corto! Muy corto. Ya sabía que era cortito. ¡Ajá! Muy bien. A ver, está gráficamente... Está guapo. Dice... Te deja entrever un poco... Lo que va a ser que esté tan cerrado también que no puedes ver mucho. Pero las texturas, lo que es la parte de las texturas, pues está bien hecho. Este tipo de juegos va a estar guapo el motor de Unreal. Os lo dejo en la descripción por si queréis verlo, más que nada. Ya os digo, con el equipo que yo tengo, este jueguillo, esta cocina, ya veis cómo tira. Perfecto. O sea, no... No tiene... No tiene más. Está bien. Está una típica historia cortita de terror. Un pete. Ha hecho una copia de pete el chico. Pero bueno, yo simplemente quería probar lo que es en Unreal 5. Voy a ver si encuentro más juegos y os los traigo. ¿Vale? ¿Eh? ¿Sí? ¡Sí, aquí trae los porfi! Vale. ¡Chao! Me voy. ¡Eh! Más, ¿eh? ¡Ay, eh! En el siguiente juego. Insaya. Insaya. Vale. ¡Chao!